Música Amigos de BPI TV establecemos este contacto nuevamente desde el edificio administrativo de la Asamblea Nacional aquí en el edificio José María Vargas el día de hoy la subcomisión de desarrollo industrial se reúne con los representantes de la agroindustria nacional analizando todo el análisis y la situación en los próximos meses para el país vamos a escuchar al diputado Luis Silva, presidente de esta subcomisión pero hoy con presencia con industria de Fede Agro de Fede Arroz, de Azotrigo, de la Academia Nacional de Ingeniería del Hábitat de la gente productora de los insumos agrícolas tan necesarios para que los venezolanos podamos tener los ya casi olvidados tres platos diarios en nuestra mesa vemos como factor común en primer lugar el incremento de la escasez de insumos cuando hablamos de escasez de insumos no solo estamos hablando de la materia prima necesaria para realizar y llevar a feliz término un proceso productivo sino también estamos hablando ya de materiales colaterales como los empaques, como el cartón, como el plástico en la materia agrícola el aprovisionamiento de semillas está apenas un 3% en el caso de fertilizantes la cifra es aún menor y agroquímicos estamos teniendo una terrible plaga que se llama contrabando de productos de pésima calidad que ha dado como consecuencia la reducción en la producción ya caída quiero decir que acuerdo a las estimaciones que manejamos en esta subcomisión la producción agrícola en Venezuela ha bajado a un 25% de lo necesario el procesamiento de insumos alimenticios ha bajado a la mitad y la comercialización en un 60% de manera que de no corregirse urgentemente todos estos indicadores el hambre que ya existe en Venezuela pasará a transformarse técnicamente y no retóricamente en hambruna y la hambruna es un fenómeno que jamás se ha visto en Venezuela ni siquiera en la época de la guerra federal nosotros queremos aprovechar que en estos momentos se habla de asistencia humanitaria yo quiero decirle a todo el pueblo de Venezuela y particularmente al gobierno que la mejor asistencia humanitaria que se puede hacer para nuestro país es la reconstrucción del aparato productivo la única forma de acabar con el hambre de acabar con la escasez es produciendo los productores venezolanos tienen la fórmula secreta para acabar con el hambre pero para eso tiene que acabarse con la criminalización de la producción tiene que acabarse con la restricción a la que es sometido todo aquel que intenta producir en Venezuela a la persecución Venezuela puede volver a ser autosostenible 17 estados del país viven de la agricultura significa que desde el punto de vista de la generación de empleo es fundamental esta actividad primaria y alguien decía que para la recuperación económica del país no solo es necesario incrementar la producción sino también incrementar la capacidad adquisitiva del venezolano la generación de empleo es necesaria por supuesto que en una primera etapa de transición hay que basarse en las importaciones para acabar de raíz el hambre de los venezolanos pero más importante que la transición es la reconstrucción total y no podemos depender de la ayuda de países amigos tenemos que depender como siempre lo hemos hecho de nosotros los venezolanos desde la su comisión de industria comercio y turismo para parodiando o parafraseando a alguien que dijo la economía idiota la economía nosotros le decimos al señor que hoy usurpa la presidencia del país la producción Nicolás la producción muchas gracias eso le iba a pedir que ok pero pero un minuto toda la pregunta posible muchísimas gracias pero por favor no desaprovechen a la excelente audiencia que hoy tenemos acá presente adelante si por supuesto lo decía en una etapa de transición es necesaria la asistencia humanitaria pero no podemos vivir solo de las dádivas es necesario la reconstrucción del aparato productivo nacional se calcula con 1500 millones de dólares en un lapso de 5 años que es una inversión relativamente modesta muy inferior a lo que se ha ofrecido se puede recuperar el sector agropecuario y a partir de la recuperación del sector agropecuario entonces viene aguas abajo la reconstrucción del sector agroindustrial de la industria del comercio y del turismo lamentablemente el gobierno hizo todo lo contrario a lo correcto en lugar de estimular la producción nacional estimuló la importación eso era factible con una producción de 3 millones 200 mil barriles de petróleo diario y un precio por encima de los 100 dólares del barril hoy la producción ha bajado a la tercera parte prácticamente 1 millón 200 mil barriles diarios y las reservas internacionales han bajado de más de 30 mil millones de dólares a menos de 9 mil millones de dólares no es factible seguir importando hay que producir en Venezuela esa es la clave producir en Venezuela Adán Celis Presidente de la Cámara Industrial del Estado Carabobo y primer Vicepresidente de Conindustria Bueno ante todo agradecer la invitación del diputado Silva a venir a discutir los problemas por los cuales están sufriendo los principales sectores productivos del país hemos expresado a lo largo de esta reunión las grandes trabas y los diferentes problemas por los cuales estamos pasando todos los sectores que al final se traduce en que cada uno de los venezolanos no consigan los productos favoritos que a ellos no han estado acostumbrados durante toda la vida a diferencia de eso están consiguiendo una serie de productos de muy mala calidad en algunos casos hasta falsificaciones de productos que llegan cuando el venezolano está acostumbrado siempre a conseguir aquellos productos en los cuales él confía y en los cuales él siempre ha tenido la mejor calidad y el mejor sentido de la producción el sector industrial del país no escapa de esta situación adicionalmente a todos los problemas que se tienen de adquisición de divisas o de adquisición de materias primas estamos sufriendo también los problemas del éxodo de nuestros colaboradores que día a día abandonan nuestras empresas y se van hacia otros destinos adicionalmente también tenemos los problemas de transporte que se agudicen día a día y hacen casi imposible que nuestros trabajadores logren llegar a sus puestos de trabajo como si de paso que estamos sufriendo todas este tipo de circunstancias adicionalmente el gobierno trata de a través de intervenciones de empresas que en muchos casos están hasta fuera de la ley y en la cual a través del terrorismo industrial busca de alguna forma eliminar la inflación o la hiperinflación ese no es el camino correcto el camino correcto no es aterrorizar a los industriales para acabar con la industria y para acabar con 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 los temas de aumentos de precios estamos viviendo una hiperinflación es imposible sujetarse a una política de controles de precios en un escenario de hiperinflación eso lo que va a producir es la desaparición de muchísimas más industrias y la y con esto la desaparición de muchísimos más productos que hoy necesitan los venezolanos para conseguir en los estantes y adicionalmente también la desaparición de fuentes de empleo nosotros hacemos un llamado a que este sistema en el cual estamos nosotros ya se ha comprobado que ha fracasado el modelo económico ha fracasado está agotado se requiere de un cambio inmediato de política económica se requiere de una apertura se requiere de la eliminación inmediata del control de precios que lo que ha traído del control de cambio que lo que ha traído es corrupción y lo que ha hecho es desestimular la inversión ¿de qué manera han afrontado el tema del aumento salarial a 1800 de todos los trabajadores? la industria por parte de la industria la industria ha cumplido con su compromiso ha sido afectada de forma importante pero la gran mayoría del sector industrial y los industriales del país están cumpliendo con el aumento de salarios eso no es la vía la vía nunca es un aumento de salarios de sueldos y salarios por vía de decreto porque las realidades de cada uno de los negocios son distintas en el país la realidad del sector comercial es distinta la realidad del sector industrial es diferente la realidad del sector de hotelería o de la construcción cada un sector es distinto la única forma que hayan aumentos que de verdad se traduzcan en incrementos del poder adquisitivo de los venezolanos es a través de la concertación de que se discuta entre patrono y trabajador el aumento de los aumentos de sueldos ¿cuál es el panorama para el último trimestre del año? el panorama sigue igual seguimos por el mismo camino de descenso no hay ningún no hay nada que indique algún cambio que produzca una situación distinta a la cual estamos nosotros todos los sectores yendo ¿el gobierno habla de una descenalización se derogó a los que se le ha visto cambiarios y también se habla de la convertibilidad de la moneda ¿cómo es que el sector industrial con respecto a esto viendo que el doble par ha estado generalmente estable han nacido anuncios pero en términos generales el control sigue no se ha formalizado absolutamente nada el que fija el cambio va a ser el Banco Central de Venezuela y por lo tanto sigue igual si hay una liberación del control de cambio no debería existir el DICOM no tiene sentido las subastas han sido mínimas eso no moviliza la economía se requiere una libertad de cambio punto punto sin medias tintas libertad de cambio sin miedo a decirlo ¿con el tema del transporte ¿cómo están haciendo en este momento sabiendo que no hay sumos no hay respuesta y ni se preocupe de un posible aumento al precio de los gasolinos ¿cómo están haciendo en este momento bueno las empresas muchas estamos muchos del sector industrial están suministrando transporte a sus propios trabajadores porque si no es imposible que lleguen cada vez se hacen más típicas estas cuestiones que se llaman las perreras han habido accidentes en el estado Carabobo de las perreras la gente viaja en camiones de estaca eso no puede ser eso es humillar al trabajador venezolano en el estado Carabobo otro estado industrial de nuestro país ¿cómo están las empresas en el que es muy pillada prácticamente se fue que lo se subió interunida y no hay resultados ¿cómo está en este momento el estado Carabobo? especialmente acá vas a citar el sector de Smurfit Smurfit es la productora que casi hace el 70% de los cartones en el país y ha sido intervenida y ha sido intervenida no solo la producción ha sido intervenida la administración los directivos de la compañía tuvieron que salir al país y han puesto y tuvieron presos seis personas de las cuales todavía una se mantiene privada de libertad buscando lograr algo que no se logra sino aumentando la producción actualmente de los diez sindicatos que están en Smurfit nueve de los sindicatos están apoyando el regreso de la empresa porque están claros los colaboradores de la industria que en cuatro meses van a perder todos los beneficios que tenían a través cuando estaba Smurfit al frente de la empresa ya los trabajadores del país están sintiendo un cambio están viendo que estar en una empresa en manos del Estado es su quiebra y es su definitiva desaparición ¿cuántas empresas caen en Carabobo en este momento? te puedo dar cifras en este momento que teníamos a fin de año estamos contabilizando pero en el resto del país te puedo decir en todo el país nosotros de hace 15 años que existían en el país 13.000 alrededor de 13.000 industrias al año pasado no solamente nos quedaban 3.200 empresas de 3.200 industrias del sector privado hoy en día estamos calculando estamos buscando los números pero se calcula de una pérdida de unas 500 industrias adicionales en el país cuando yo hablé de concertación es entre trabajadores y patronos que es la forma como se hace una contratación colectiva y es la forma en que cada uno de los actores puede discutir las mejores condiciones tanto el patrono como el trabajador desde parte del gobierno no ha habido absolutamente ninguna iniciativa para llamarnos a una a una comisión tripartita como ocurrió en el pasado en el pasado existían comisiones tripartitas en la cual más bien el gobierno lo que la función del gobierno era facilitar facilitar y arbitrar las relaciones patrono entre el patrono y el trabajador nosotros estamos abiertos en el sector industrial reunirnos con quien sea con tal de buscar que las empresas vuelvan a reactivarse y que al final que el que paga esto es nuestros 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 venezolanos los venezolanos puedan seguir teniendo los productos que toda la vida han acostumbrado a tener en sus anaqueles y en sus casas bien amigos de BPI TV escuchaban declaraciones de parte de los representantes de la agroindustria un panorama bastante complejo para Venezuela en los próximos meses se habla de que ni siquiera las semillas llegan al 3% para cubrir la demanda nacional y de las 13.000 empresas que existían solo quedan algunas 3.000 empresas en el país desde Caracas Venezuela Ana Rodríguez Brazón para BPI TV esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería visítanos en Maracaibo Ciudad Pogeda Acarigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao y próximamente en Italia Only for Men Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas K-Export envíos de carga aérea y marítima deja todo en nuestras manos Estamos ubicados en la 8200 Noroeste 30 Terras Doral Miami Tranquility at Doral Salón and Spa Estamos ubicados en la 9566 Northwest Calle 41 del Doral Miami Once Upon a O A 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.